Gracias, presidenta. Hoy venimos a hablar de cláusulas suelo otra vez y hablar de cláusulas suelo es hablar de abusos y malas prácticas bancarias y, por lo tanto, también es hablar de vivienda. Últimamente hablamos mucho de vivienda en esta tribuna y eso está bien, pero sería bueno que, aparte de hablar, fuésemos capaces de llegar a más acuerdos para garantizar el derecho a la vivienda. Ya saben, uno de esos derechos constitucionales que los que se autodenominan a sí mismos constitucionalistas ni conocen ni les interesa conocer. Realmente la hipocresía de algunos responsables políticos es escandalosa. Pero antes de entrar en la proposición de ley que trae Esquerra, vamos a hablar un poco de hipotecas y, en concreto, quería hablar de esas hipotecas que algunos grupos de esta Cámara tienen con el sector financiero o con los fondos buitres. Porque, en el momento más duro de la crisis, el Estado rescató a las entidades financieras con cientos de miles de millones que hoy sabemos que hemos perdido. Se rescataba bancos que habían pagado sueldos millonarios a sus directivos, entre los que se encontraba, por cierto, el señor Rato, el mejor ministro de Economía de la historia de España, según el que hoy es el nuevo líder de la triple derecha española, el señor Aznar. Y, mientras eso pasaba, se le sacaba el dinero a la gente, pues, efectivamente, con cláusulas suelo, con preferentes, con decenas de gastos abusivos. Y ahora que sabemos que ese rescate no se va a recuperar, que nadie, al parecer, lo va a reclamar, la pregunta es qué tipo de hipoteca se debe tener con esas entidades para perdonarles decenas de miles de millones de euros. Unas entidades que, además, hoy siguen desahuciando a familias en situación de precariedad. Y sigamos hablando de esas hipotecas metafóricas, porque hace algunos meses presentamos aquí la Ley de Vivienda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Ese fue un texto que ni PP ni Ciudadanos consiguieron parar en su día votando en contra el día de la toma en consideración, pero que ahora llevan ya tres meses bloqueándolo en el trámite de enmiendas. Así que, de nuevo, surge la pregunta. ¿Qué tipo de hipotecas debes tener con la banca para no permitir que una ley hecha por la gente que ha puesto su cuerpo para defender los derechos más básicos no pase los trámites necesarios cuando existe una mayoría en esta Cámara que así lo quiere? Y más hipotecas. En este mismo Pleno se va a debatir la Ley de Crédito Inmobiliario, una ley que, por cierto, nosotras propusimos en solitario y mucho antes que saliese la sentencia del Supremo que los gases hipotecarios los asumiese la banca. Pues bien, diez años después de que estallara la burbuja y después de todo lo que ha pasado en este país, esta Cámara va a legislar sobre concesión de crédito hipotecario sin querer garantizar la protección del derecho a la vivienda cuando la gente no puede pagar, sin garantizar que la gente no se queda sin casa y endeudada de por vida o sin garantizar, por ejemplo, la protección de las personas afectadas por el IRPH, ese índice abusivo. Una ley, en definitiva, que se va a aprobar en esta Cámara precisamente porque tiene el beneplácito de la banca. Y ni PP, ni Ciudadanos, ni PSOE, ni PNV, ni PDCAT han sido capaces de legislar priorizando el derecho a la vivienda. Ya se lo hemos dicho otras veces, tan distantes en algunos temas, pero tan unidos en sus hipotecas con los de arriba. Y más hipotecas aún. Esta también muy reciente. El Gobierno ha aprobado en su Consejo de Ministros de hace pocos días medidas relacionadas con el alquiler, pero, claro, mira por dónde no han querido incluir que se puedan limitar los abusos en las subidas de precios que hoy está sufriendo tanta y tanta gente. Qué casualidad que anunciaran ese decreto justo un mes después de que fondos buitre, como Blackstone, amenazasen con retirar sus inversiones del país. La pregunta se aclara. ¿Qué tipo de hipotecas tienen ustedes con esos fondos buitre, señorías del Gobierno? O quizá esta pregunta se la tendríamos que dirigir directamente a su ministra de Economía. Así que rectifiquen y garanticen el cumplimiento del acuerdo que para eso lo han firmado. Y después de este repaso de hipotecas metafóricas, volvamos otra vez a la proposición de ley que trae Esquerra para su toma en consideración. Efectivamente, nosotras también pensamos que el decreto ley 1.2017 es una absoluta vergüenza. Precisamente nuestro grupo parlamentario no solo se opuso al decreto, sino que exigió que se devolviese íntegramente a las personas que han sufrido la estafa de las cláusulas suelo todas las entidades cobradas por la banca. Y también recurrimos ese decreto al constitucional. Es decir, este decreto que pactaron PP y PSOE, está bien recordarlo, es un absoluto desastre que ha conducido al bloqueo de los juzgados, que ha dejado solas a las personas afectadas, enfrentadas a una burocracia de las entidades financieras. Todo eso está claro, pero, a pesar de estar de acuerdo con el espíritu de la proposición de ley de Esquerra, también le vemos defectos y errores de fondo que nos parecen graves. No nos explicamos que no contemplen medidas para agilizar la situación de los juzgados, más allá de su apuesta por los nuevos trámites extrajudiciales. No entendemos que no apuesten por un sistema sancionador a las entidades cuando éstas se dedican sistemáticamente a bloquear soluciones extrajudiciales, apostando porque la desesperación de las personas afectadas las lleve a firmar un mal acuerdo. O tampoco entendemos, teniendo en cuenta la inmensa desigualdad de fuerzas entre las partes, la insistencia en la negociación individualizada sin un control por parte de una Administración pública que garantice los derechos de las personas consumidoras. Pero, bueno, a pesar de todo, votaremos a favor de la toma en consideración y les diremos lo mismo que dijo Tardala la semana pasada. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo para modificar y mejorar este texto en su trámite de enmiendas. Aún hay tiempo para que ustedes voten unos presupuestos generales que la gente necesita. Y, en definitiva, hay tiempo para construir un futuro político en el que no quepa la alianza reaccionaria de PP, Vox y Ciudadanos. Gracias.